Nadie soñaba ni el día Ni cómo habría de acabar Don Luis Macarena el Coco Villano de Chikunguán Deshonra de aquel poblado Gallero profesional Abran las puertas señores Que un hombre va a desafiar Al partido Macarena Y a Luis muy en especial Que no respeta ni un gallo Ni lo que habría de apostar Cierren las puertas señores Yo mismo voy a soltar Y váyanle encendiendo sirios Al que me vino a insultar Tu giro patas chorreadas Y mi prieto el águila real Y enmudeció el palenque Cuando girasó en el redondel Con las alas en vuelo Sin darle tiempo a dormir soltar Se le felló en el pecho Se le felló en la cara Y de fieras cuchilladas La vida le arrebató Enmudeció el palenque Cuando el giro enloquecido Remataba Macarena Poniéndose alegre a cantar Cierren las puertas señores Cierren las puertas Yo mismo voy a soltar Y váyanle encendiendo sirios A ese que me vino a insultar Tu giro patas chorreadas Contra mi consentido El más consentido Mi prieto el águila real Y enmudeció el palenque Cuando girasó en el redondel Con las alas en vuelo Sin darle tiempo a dormir soltar Se le felló en el pecho Se le felló en la cara Y de fieras cuchilladas La vida le arrebató Enmudeció el palenque Cuando el giro enloquecido Remataba Macarena Poniéndose alegre a cantar selecció el palenquecido Remataba Macarena